Hoy hablaremos de las filtraciones de caja que todo el mundo estaba esperando pero que no llegaron Y también la posibilidad de que Konami haya enviado a sus ninjas a eliminar el filtrador, el Foman Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Lo que está viendo en pantalla son todas las filtraciones que ha hecho el Foman por medio de Reddit Para los que no saben quién es el Foman, él es el que ha filtrado las últimas cajas correctamente O bueno, casi correctamente, la última hubo un pequeño error Pero si nos fijamos en todos sus posts, en realidad él empezó desde la estructura de Farking Bueno, en realidad ese güey también filtró otra estructura, creo que fue la anterior, la de Héroes Si no mal recuerdo, tal vez el mismo Reddit ya eliminó ese post Pero bueno, por las fechas en las que hizo los posts, pues la verdad es que no era tan relevante ¿Por qué? Porque ya tenemos la filtración en sí, o sea, ya no era la gran cosa Pero bueno, cuando sus filtraciones empezaron a ser muy muy relevantes Fue a partir de Antinomic Theory Obviamente aquí muchas personas no pensaron que fuera real Tal vez por eso fue reportado el post, luego eliminado Porque la mayoría pensó que era falso Pero bueno, esta filtración llegó cuatro días antes Entonces, para la siguiente caja, Sing of Harpies Aquí sí la mayoría ya le dio más importancia ¿Por qué? Porque oye, sí la tiene hasta la anterior Así que ya tienes un poco de credibilidad Y aquí ya es donde más personas, me incluyo, empezó a saber de Elfoman Aquí ya teníamos seis días, casi una semana antes, la filtración Y no nada más eso, sino que también incluía la imagen del pack Yo sé que si no mal recuerdo, también la de Antinomic Theory también incluyó Pero bueno, digamos que esta fue la primera Nada más porque no podemos confirmar con la anterior Y la siguiente caja también incluía la imagen del pack Eternal Stream Igual, la filtración salió con ocho días Dos días más Pero después de esto ya no salían con las imágenes de los packs Pero las filtraciones salían diez días antes Once días antes incluso Entonces suponíamos que la razón por la que no sacaban Las imágenes era porque todavía no estaban listas Pero bueno, lo importante era el contenido de la caja Vale, y aquí es donde muchos estaban especulando de que Oye, pues ¿Cómo le hace Elfoman para sacar todas estas cosas? ¿Cómo sabe esta información? Desde un principio habían tres teorías Que fuera dentro de los datos del juego Cosa que otros filtradores podrían hacer Entonces era lo menos probable Ya que sí o sí, tarde o temprano Algún otro filtrador tenía que encontrar esa información también Y confirmarla La otra es a partir de la página oficial de Konami Que Konami desde antes subiera la información Pero que no la pusiera público Aquí, aunque es un poco más difícil Porque también depende de qué tanta seguridad le pongan Konami También los mismos filtradores Podrían claro o temprano Descubrir que sí, está la información dentro de Además de que La imagen de los packs no debería de estar ahí En la página únicamente Vemos los banners Más nunca el pack en sí Así que aunque era más creíble Por parte de que los filtradores no lo encontraran Era menos creíble Por la información que se mostraba Y la última es que El Fuman Era parte de Konami Ya sea que trabajara para Konami Y estuviera filtrando la información O que el mismo Konami Hubiera puesto a alguien A filtrar la información Para hacer un poco de hype Para las siguientes cajas Creo que la de estas viene siendo prácticamente lo mismo Porque la información es salida del mismo Konami Y por eso es que la información era tan acertada Esa es la teoría con más fuerza que tenemos en estos momentos Ahora la pregunta es ¿Qué pasó con las últimas filtraciones? ¿Por qué no tenemos filtraciones de la siguiente caja? La Minimox 35 Bueno, si sí fuera Konami el que estuviera haciendo esto Simplemente dijo No, ¿sabes qué? Ya no queremos que se siga filtrando Así que no vamos a sacar más información Lo raro es la evidencia que tenemos A partir de la última filtración de Elfoman Y que también es la teoría que más tiene fuerza aquí Que es el error de una carta Bueno, en realidad creo que fueron dos cartas Pero no sé qué carta R era Así que nada más voy a mencionar la Hyper Galaxy Carta que fue cambiada por Photon Orbital Y aquí fue donde muchos pensamos Ah, ¿será que Konami aplicó una estrategia Para poder atrapar al filtrador? Déjenme explicar un poco esta estrategia Que varias empresas Que no quieren que se filtre su información Que quieren dejar su información en secreto Han aplicado ya varias veces Generalmente la aplican Para saber qué tan confiables son sus empleados También déjenme ponerles letras para identificarlos Digamos, empleado A en la parte de arriba Empleado B en la parte izquierda Y empleado C en la parte derecha Todos los empleados hacen exactamente el mismo trabajo Exactamente el mismo código Pues, para términos de DL Vamos a decir que estaban trabajando en la misma caja Y prácticamente los tres tienen las mismas cartas En las cuales trabajar Con la excepción de unos cuantos cambios Por ejemplo, vamos a decir que el empleado A Llamémosle Elfoman Le dan exactamente la misma caja Nada más que le cambian el Photon Orbital Por el Hiper Galaxia Al empleado B Le cambian el número 9 Dyson Sphere Por, no sé, alguna carta de 3 Ya que esta es una carta de 5 Entonces le ponen una carta de 3 Y bueno, para él es lógico esto Porque vale, traía al mismo tiempo que el otro güey Entonces para él está bien esto Y al empleado C Vamos a poner otro ejemplo Le cambian el Jelly Cannon Por alguna otra carta de trampa Que se active en la Battle Phase Fuerza Espejo, lo que sea Entonces, a cada uno de sus empleados Le cambiaron algo específico Pero en teoría están trabajando en la misma caja Entonces al final El producto va a salir exactamente igual Ya que el empleado A Si trabajó tanto en el número 9 Como en el Jelly Cannon El empleado B Si trabajó en el Photon Orbital Como en el Jelly Cannon Y el empleado C Si trabajó en el Photon Orbital Y el número 9 Que si van a salir en la caja Entonces al final Konami si tiene el producto Terminado No importa que haya hecho estos cambios Pero gracias a estos cambios Ahora si Konami tiene Exactamente Que empleado Es el que está filtrando Las cajas Así que aquí es donde muchos creemos Que el Foman Si efectivamente era empleado de Konami O si recibía la información De un empleado Konami Pues dicho empleado Ya no estará trabajando Hoy en día Para Konami Y esta es la teoría con más fuerza Debido a cómo ha pasado El historial de Las filtraciones del Foman Pero bueno Díganme ustedes en los comentarios Que es lo que opinan Si creen que realmente Konami mandó a sus ninjas A eliminar al Foman O si creen que es otra jugada Por parte de Konami Y que luego Renacerá el Foman Al tercer día O bueno En este caso A la tercera caja Después de la salida De Arc 5 Capaz si volvamos a ver A nuestro dios Pero bueno Nos estaré leyendo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Para no perderse De más videos Más filtraciones O en este caso Más no filtraciones Como le quieran decir Más noticias Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 Chau